una verdadera pesadilla están viviendo en los restaurantes del sur de California, así como otras empresas, ante el temor de nuevos cierres, esto por el aumento de los casos de coronavirus. Víctor Cordero nos cuenta lo que están sufriendo estos comercios. Víctor, adelante, vamos contigo. ¿Qué te dijeron? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El hecho de que aumenten los casos de COVID-19 es una amenaza para la salud de nuestras comunidades. Sin embargo, esta amenaza podría hacer que se ordene un cierre de negocios no esenciales, lo cual significa que puede afectar la economía de los dueños de pequeños negocios. Esto obliga a que despidan gentes, aumenta el desempleo y a final de cuentas, todos los que tenemos empleo pagamos los platos rotos. La cocina de este restaurante de comida peruana es el corazón de la magia culinaria. Es donde vive la flama de la esperanza de seguir con vida, aunque las reglas de sanidad obligan a operar al 20% de capacidad. Empezamos con ocho empleados y en la actualidad hemos tenido que despedir a cinco, producto de que no hay ventas, no hay forma de salir adelante. El alarmante aumento de contagios de COVID-19 hace que autoridades estatales entretengan la idea de volver a cerrar negocios no esenciales en California. Para el señor Walter Rodríguez y su familia, esto significa solo una cosa. Prácticamente la quiebra completa, perder todos nuestros ahorros de todas nuestras vidas. Este fue un proyecto con mi esposa de tratar de ser algo y parece que a estas personas no les interesa. El señor Rodríguez es el dueño del negocio, pero en tiempos de pandemia la hace de chef, mesero y hasta limpia las mesas. La noticia de que el gobernador Gavin Newsom puede emitir una segunda orden de cierre de restaurantes le frustra y le molesta. Todo el esfuerzo que uno está tratando de hacer para que este país o esta ciudad mejore, no les importa. Este gobernador no echa absolutamente nada por nosotros. Los dueños de este negocio, de este restaurante, como muchos otros, dicen que el hecho de vender comida para llevar o para recoger o solamente mesas allá afuera, simple y sencillamente no les alcanza, por lo que un cierre significaría algo catastrófico para su economía. Es el reporte que tengo en San Fernando, soy Víctor Cordero, Noticias 62. Ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Víctor.